¡Aplausos! 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 Vamos a benditar a que pase a recibir el cinturón el campeón en la división Gallo del Team Tanque Jiménez, Efitu Barón. ¡Aplausos! 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 con el campeón axel eduardo venegas jessica neri plata en la división de peso ligero del maracaná en el corazón de tecrito víctor y finos pruebas en la división vuelte del equipo gormenero jose manuel jiménez y de valles san pedro la fotografía oficiales con nuestros campeones que van a tener siempre en su memoria este momento inolvidable recibir su primer sintonón verde y oro ante la presencia de destacadas personalidades y en este magnífico escenario gracias con miembros del presidio un favor de tomar su lugar los campones para la foto el marco con los campones no nuevamente nuestro agradecimiento por la oficina a la senadora Valles San Pedro Altenado, muchísimas gracias por esta oportunidad muchas gracias al Senado de la República a la senadora por darnos la oportunidad siempre por apoyarnos incondicionalmente en la realización de este torneo Nacional Élite 2024 el Gimnasio Nuevo Jordán desde 1938 hace y promueve el mejor goceo de México para el mundo algunas de las principales leyendas que se han entrenado ahí y han vestido al gimnasio ha sido un sonorense como es Julio César Chávez y bueno y Pino Cuevas también nos honró con ser un alumno destacado del Gimnasio Nuevo Jordán y así muchísimos más que me llena de emoción poder decir esto la verdad es que voy a ser como como otro compañero que llora también me voy a evitar me voy a evitar las lágrimas pero realmente como bien lo dice el licenciado Mauricio somos una familia a veces en las buenas a veces en las malas pero siempre juntos y juntos podemos avanzar con estos proyectos beneficiando a los jóvenes principalmente del lado de los líderes políticos para que el goceo siga siendo el deporte que más medallas y que más títulos le ha dado a este país tan grandioso como es México muchísimas gracias en el primer round y conmigo comentando dijimos no pues este chavo va a ser campeón del torneo pero salió el gallo bueno vuelve un salió el gallo un salió el gallo uno de los primeros pasos para que la inspiración la disciplina el empuje por salir adelante la vida siga una vida de bien una vida fuera de todas las generaciones que están tan a la mano tan fáciles de tener cerca pero solamente el gimnasio donde entran todo cambia ustedes van a llevar con mucho orgullo el verde y oro en su pecho para un día y ser campeones como todos los grandes campeones y campeonas que tenemos aquí muchas ganas muchas felicidades para todos y gracias gracias